Entre tanto, Medicina Legal entregó hoy a sus familiares los restos de una guerrillera que participó en la toma del Palacio de Justicia que encontró en las tumbas de otras víctimas. Ahora comienza a investigar su posible ejecución extrajudicial. En un acto simbólico, la Fiscalía entregó hoy en Cali los restos socios de Mónica Molina Beltrán, la exguerrillera del M-19 que participó en la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. En el Colegio Inem de Cali, donde estudió Mónica, estuvieron sus familiares, amigos cercanos y defensores de derechos humanos. Aseguran que Mónica salió con vida durante la retoma al Palacio y que solo supieron de ella cuando hace tres años la Fiscalía de Medicina Legal les dijeron que habían encontrado parte de los huesos en el cementerio de Bogotá y que correspondían a la joven. El Estado colombiano está reconociendo lo que nosotros venimos reclamando desde mucho tiempo, de que mi hermana Mónica era una víctima de una desaparecida del Palacio de Justicia. Es un gran interrogante sobre cómo va a ser la manera de continuar la búsqueda de los desaparecidos en el país. La creación de la nueva unidad de búsqueda de personas desaparecidas no empieza todavía su trabajo. La Fiscalía da resultados a largo plazo. Durante la ceremonia, la Fiscalía dijo que el caso de Mónica no está cerrado con la entrega de los restos mortales. Para los abogados que llevan el caso, aún no han sido castigados los verdaderos responsables por lo que ocurrió en el holocausto del Palacio. El presidente Belisario Betancur tiene que responder por la aniquilación de las personas del M-19 y de magistrados en particular. La familia y los amigos de la joven la recuerdan como una mujer solidaria y que siempre quiso trabajar con los más necesitados. Un recuerdo de unos compañeros que tuvieron la dignidad, que tuvieron la estatura, que tuvieron la altura para asumir su responsabilidad en un momento muy asiago, muy fuerte para este país. De modo que lo que se ha hecho hasta ahora es avanzar al menos en que ya no sea una desaparecida. Mañana serán sopultados los restos de Mónica Molina en el Cementerio Central de Cali.